Tres versiones de Judas, de Jorge Luis Borges, El Mundo Audiolibros En el Asia Menor o en Alejandría, en el segundo siglo de nuestra fe, cuando Basílides publicaba que el cosmos era una temeraria o malvada improvisación de ángeles deficientes, Niels Brunneberg hubiera dirigido, con singular pasión intelectual, uno de los conventículos gnósticos. Dante le hubiera destinado, tal vez, un sepulcro de fuego. Su nombre aumentaría los catálogos de heresiarcas menores entre Saturnilo y Carpócrates. Algún fragmento de sus prédicas, exonerado de injurias, perduraría en el apócrifo Liberat Versus Homens Areses, o habría perecido cuando el incendio de una biblioteca monástica devoró el último ejemplar del sintagma. En cambio, Dios le deparó el siglo XX y la ciudad universitaria de Londres. Ahí, en 1904, publicó la primera edición de Christus og Judas. Ahí, en 1909, su libro capital, Den Hemlich Fralseren. Antes de ensayar un examen de los precitados trabajos, urge repetir que Niels Brunneberg, miembro de la Unión Evangélica Nacional, era hondamente religioso. En un cenáculo de París, o aún en Buenos Aires, un literato podría muy bien redescubrir las tesis de Runeberg. Esas tesis, propuestas en un cenáculo, serían ligeros ejercicios inútiles de la negligencia o de la blasfemia. Para Runeberg, fueron la clave que descifra un misterio central de la teología. Fueron materia de meditación y análisis, de controversia histórica y filológica, de soberbia, de júbilo y de terror. Justificaron y desbarataron su vida. Quienes recorran este artículo, deben asimismo considerar que no registra sino las conclusiones de Runeberg, no su dialéctica y sus pruebas. Alguien observará que la conclusión precedió sin duda a las pruebas. ¿Quién se resigna a buscar pruebas de algo no creído por él o cuya prédica no le importa? La primera edición de Christus o Judas lleva este categórico epígrafe, cuyo sentido, años después, monstruosamente dilataría el propio Nils Runeberg. No una cosa, todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas. De Quincy, 1857 Precedido por algún alemán, De Quincy especuló que Judas entregó a Jesucristo para forzarlo a declarar su divinidad y a encender una vasta rebelión contra el yugo de Roma. Runeberg sugiere una vindicación de índole metafísica. Hábilmente, empieza por destacar la superfluidad del acto de Judas. Observa, como Robertson, que para identificar a un maestro que diariamente predicaba en la sinagoga y que obraba milagros ante concursos de miles de hombres, no se requiere la traición de un apóstol. Ello, sin embargo, ocurrió. Suponer un error en la escritura es intolerable. No menos tolerable es admitir un hecho casual en el más precioso acontecimiento de la historia del mundo. Ergo, la traición de Judas no fue casual. Fue un hecho prefijado que tiene su lugar misterioso en la economía de la redención. Prosigue Runeberg. El verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de la dicha sin límites a la mutación y a la carne. Para corresponder a tal sacrificio, era necesario que un hombre, en representación de todos los hombres, hiciera un sacrificio condigno. Judas Iscariote fue ese hombre. Judas, único entre los apóstoles, intuyó la secreta divinidad y el terrible propósito de Jesús. El verbo se había rebajado a mortal. Judas, discípulo del verbo, podía rebajarse a delator, el peor delito que la infamia soporta, y ser huésped del fuego que no se apaga. El orden inferior es un espejo del orden superior. Las formas de la tierra corresponden a las formas del cielo. Las manchas de la piel son un mapa de las incorruptibles constelaciones. Judas refleja de algún modo a Jesús. De ahí, los treinta dineros y el beso. De ahí, la muerte voluntaria, para merecer aún más la reprobación. Así, dilucidó Nils Runeberg el enigma de Judas. Los teólogos de todas las confesiones lo refutaron. Lars Peter Engström lo acusó de ignorar o de preterir la unión hipostática. Axel Borrelius de renovar la herejía de los dosetas que negaron la humanidad de Jesús. Y el acerado obispo de Lund de contradecir el tercer versículo del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Estos variados anatemas influyeron en Runeberg, que parcialmente reescribió el reprobado libro y modificó su doctrina. Abandonó a sus adversarios el terreno teológico y propuso oblicuas razones de orden moral. Admitió que Jesús, que disponía de los considerables recursos que la omnipotencia puede ofrecer, no necesitaba de un hombre para redimir a todos los hombres. Rebateó luego a quienes afirman que nada sabemos del inexplicable traidor. Sabemos, dijo, que fue uno de los apóstoles, uno de los elegidos para anunciar el reino de los cielos, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Mateo 10, 7-8, Lucas 9-1. Un varón a quien ha distinguido así el Redentor merece de nosotros la mejor interpretación de sus actos. Imputar su crimen a la codicia, como lo han hecho algunos alegando a Juan 12-6, es resignarse al móvil más torpe. Niels Runeberg propone el móvil contrario, un hiperbólico y hasta ilimitado ascetismo. El asceta, para mayor gloria de Dios, envilece y mortifica la carne. Judas hizo lo propio con el espíritu. Renunció al honor, al bien, a la paz, al reino de los cielos, como otros, menos heroicamente, al placer. Premeditó con lucidez terribles sus culpas. En el adulterio suelen participar la ternura y la abnegación. En el homicidio, el coraje. En las profanaciones y la blasfemia, cierto fulgor satánico. Judas eligió aquellas culpas no visitadas por ninguna virtud. El abuso de confianza, Juan 12-6, y la delación. Obró con gigantesca humildad. Se creyó indigno de ser bueno. Pablo ha escrito, El que se gloria, gloríese en el Señor. Corintios 1-31 Judas buscó el infierno porque la dicha del Señor le bastaba. Pensó que la felicidad, como el bien, es un atributo divino y que no deben usurparlo los hombres. Muchos han descubierto, post factum, que en los justificables comienzos de Runeberg está su extravagante fin y que Denheimlich-Fralzaren es una mera perversión o exasperación de Christus och Judas. A fines de 1907, Runeberg terminó y revisó el texto manuscrito. Casi dos años transcurrieron sin que lo entregara la imprenta. En octubre de 1909, el libro apareció con un prólogo, tibio hasta lo enigmático, del hebraísta dinamarqués Eric Erfurt y con este pérfido epígrafe. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Juan 1, 10. El argumento general no es complejo, si bien la conclusión es monstruosa. Dios, arguye Nils Runeberg, se rebajó a ser hombre para la redención del género humano. Cabe conjeturar que fue perfecto el sacrificio obrado por él, no invalidado o atenuado por omisiones. Limitar lo que padeció a la agonía de una tarde en la cruz es blasfematorio. Afirmar que fue hombre y que fue incapaz de pecado encierra contradicción. Los atributos de impecabilitas y de humanitas no son compatibles. Chemnitz admite que el Redentor pudo sentir fatiga, frío, turbación, hambre y sed. También cabe admitir que pudo pecar y perderse. El famoso texto brotará como raíz de tierra sedienta, no hay buen parecer en él ni hermosura, despreciado y el último de los hombres, varón de dolores experimentado en quebrantos, Isaías 53, 2 y 3, es para muchos una previsión del crucificado en la hora de su muerte. Para algunos, verbigracia, Hans Lassen, Martensen, una refutación de la hermosura que el consenso vulgar atribuye a Cristo. Para Runeberg, la puntual profecía no de un momento sino de todo el atroz porvenir en el tiempo y en la eternidad del verbo hecho carne. Dios totalmente se hizo hombre hasta la infamia, hombre hasta la reprobación y el abismo. Para salvarnos pudo elegir cualquiera de los destinos que traman la perpleja red de la historia. Pudo ser Alejandro o Pitágoras o Rurik o Jesús. Eligió un ínfimo destino. Fue Judas. En vano propusieron esa revelación las librerías de Estocolmo y de Londres. Los incrédulos la consideraron a priori un insípido y laborioso juego teológico. Los teólogos la desdeñaron. Runeberg intuyó en esa indiferencia ecuménica una casi milagrosa confirmación. Dios ordenaba esa indiferencia. Dios no quería que se propalara en la tierra su terrible secreto. Runeberg comprendió que no era llegada la hora. Sintió que estaban convergiendo sobre él antiguas maldiciones divinas. Recordó a Elías y a Moisés que en la montaña se taparon la cara para no ver a Dios. A Isaías que se aterró cuando sus ojos vieron a aquel cuya gloria cena la tierra. A Saúl cuyos ojos quedaron ciegos en el camino de Damasco. Al rabino Simeón Benazahí que vio el paraíso y murió. Al famoso hechicero Juan de Viterbo que enloqueció cuando pudo ver a la Trinidad. A los Midrashim que abominan de los impíos que pronuncian el el secreto nombre de Dios. ¿No era él acaso culpable de ese crimen oscuro? ¿No sería esa la blasfemia contra el espíritu la que no será perdonada? Mateo 12 31 Valerio Sorano murió por haber divulgado el oculto nombre de Roma. ¿Qué infinito castigo sería el suyo por haber descubierto y divulgado el horrible nombre de Dios? Ebreo de insomnio y de vertiginosa dialéctica Nils Runeberg erró por las calles de Malmo rodando a voces que le fuera de parada la gracia de compartir con el redentor el infierno. Murió de la rotura de un aneurisma el primero de marzo de 1912. Los heresiólogos tal vez lo recordarán agregó al concepto del hijo que parecía agotado las complejidades del mal y del infortunio. Esto fue Tres versiones de Judas de Jorge Luis Borges en Mundo Audiolibros. Te invitamos a suscribirte al canal. Gracias. Gracias.